¿Qué es la comprensión lectora? Hoy día vamos a conocer a nuestros héroes, ¿sí? ¿Qué héroes conocemos? Iron Man Capitán de América La Chica Maravilla Hulk Hombre Araña Y Superman Oh, ya ¿Y este de acá? El Hombre Araña Muy bien, esos son héroes de ciencia ficción Que nosotros los vemos en La televisión En las revistas Pero tenemos héroes de la vida real De la historia ¿Qué héroes conocemos nosotros? Miguel Grau Tupac Amaro Micaela Bastidas José Laya María Parado de Vido Muy bien, aplausos Y a José de San Martín José de San Martín ¿Y qué será? ¿Y qué tenemos? A ver, ¿qué conocemos? ¿Qué es un héroe para ustedes? Un héroe es un agente muy buena Ayuda 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 A la gente Es un héroe Que es independiente Inteligente Tiene mucho esfuerzo Voluntad Sí Nada más Muy bien A ver Vamos a ver, Susan. Un héroe está atento a los peligros y salve a las personas. Muy bien. Geraldine, levantase la mano. Un héroe es alguien amable, gentil y además es que está atento a todas las personas. Muy bien. A ver, sí, perfecto. ¿Ustedes quieren conocer a los héroes? ¡Sí! Vamos a conocer a los héroes. Los estudiantes de nivel secundario están representando a los héroes que están señalando los niños. Ahí está, Erick. A ver. Erick. Y vamos a reconocerlos, ¿sí? Muy bien. A ver, ¿quién será Micaela Bastidas? No, ella. Muy bien. Ella es Micaela Bastidas. María Parado de Bellido. Mi hija. Muy bien. A ver, a José Olaya. José Olaya está en el lunes. Vamos a reconocerlo, a José Olaya. Uy. Ahí está, José Olaya. Y Tupac Amaru. Tupac Amaru. Tupac Amaru. Y el Libertador San Martín, ¿dónde estará? ¿Cómo se pone en mi bach? Mmm, ahí está nuestro Libertador San Martín. ¿Por la bandera? Sí, muy bien. Muchísimas gracias a los estudiantes de nivel secundario por la representación de los héroes mencionados. Muy bacala. Y ahora vamos a saber, a ver, ¿qué sabemos de ellos? ¿Quién es José Olaya? Yo soy José Olaya. De ver a ser uno de los patriotas y nunca me rendiré. ¿Y qué serías tú si fueses ahora José Olaya? Estudaría mucho y nunca me rendiría. Y siempre lucharía para mi patria. Muy bien. ¿Y tienes una carta? Me parece que tienes una carta. A ver, tiene una carta. Y vas a leerla. A ver, vamos a ver. Muy bien. Vamos a leer la carta. A ver. ¿Cuántos son los patriotas? Señores compatriotas, las tropas enemigas tienen 40 soldados que vienen del sur y por el norte 30 soldados más. ¿Cuántos soldados vienen del sur? ¿Qué va a ser? A ver, vamos a ver. Para saber cuántos soldados vienen del norte y del sur. Mi mamá, mi prima. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo? A ver. ¿Cuántos soldados vienen en total? ¿Cuántos? ¿Cuántos? ¡Setenta! ¡Setenta! ¡Soldados! De los setenta soldados, diez son generales. ¿Cuántos soldados serán? Van a ver, a ver, ¿qué va a ser? A ver, vamos a ver. ¡Va a restar! ¡Va a restar! A ver, fuerte. ¡Va a restar! ¡Muy bien! ¡Allá está! ¡Miren, ve! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! A ver, pregúntales. ¿Cuántos soldados serán? ¡Setenta! ¡La respuesta es el setenta! Muy bien, seguimos con la lectura de la carta. Ten presente esta cantidad. Cuídense por la causa de la libertad. Muchísimas gracias, José Olaya. ¡Aplausos! ¿Y quién será Tupac Amaru? Yo soy Tupac Amaru. Defenderé a mis hermanos contra los españoles. ¿Y qué serías ahora si fueras Tupac Amaru? Yo sería abogado. Yo sería abogado para defender a los demás. ¡Muy bien! ¡Aplausos! ¡Aplausos! Y vamos a conocer a Micaela Bastidas. ¿Quién es? Yo soy Micaela Bastidas, la esposa de Tupac Amaru. Luché al lado de mi esposo contra los españoles. ¿Y qué serías tú si ahora fueras Micaela Bastidas? Defender los derechos de las mujeres. ¡Muy bien! ¡Aplausos! ¡Aplausos! Vamos a conocer a María Parado de Bellido. ¿Quién es ella? Yo soy María Parado de Bellido. He sacrificado mi vida para el bien de mi patria. ¿Y qué harías tú si fueras ahora María Parado de Bellido? Se sacrificaría por mi familia. ¡Muy bien! ¡Aplausos! Y ahora hemos conocido a nuestros héroes. Vamos a conocer al libertador del Perú. ¿Quién será? Yo soy don José de San Martín. Y yo... Yo sería... Yo sería... Yo sería... ¿Tú qué serías si ahora fueras? Presidente de esta nación. ¡Muy bien! ¡Muy bien! Ahora vamos a... ¿Nos vamos a disfrazar? ¿Sí? ¡Muy bien! De los héroes que hemos dicho. Muy bien. Vamos a disfrazarnos. A ver. Muy bien. El material que se está utilizando, como ustedes evidencian, es material reciclable. Los niños entusiastas siempre muestran esa participación con suma alegría. Y vamos a leer. ¿Qué nos falta? A ver. ¡Ay! Disculpa. Todavía le falta. Vamos. A ver. Ahí está. Vamos. A ver. Ya se están colocando. Ven, ven, mi amor. A ver. Oye, estoy disfrazado. Estamos disfrazados. Y vamos a leer la proclamación de la independencia. A ver. Vamos. Desde este momento el Perú es libre, independiente, por la voluntad general del pueblo y por la justicia se pasa que Dios defiende. ¿Y qué le falta? Las vivas. Las vivas. Y vamos a colocar las vivas. A ver. Dale una viva. Ahí está. Van a ver acá. La patria, la patria es primero, la patria primero. Y van a colocar el orden, ¿sí? A ver. Vamos a colocar. Patria, 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 patria primero. Viva la patria. Acá, pues. Ahí abajo. Ahí está. ¿Qué más sigue? A ver. Muy bien. Está borrando la pizarra. Primero es viva la patria. Muy bien. Viva la libertad. Fuerte, fuerte. ¿Qué dice? Viva la libertad. Viva la independencia. Viva la independencia. Gracias. Muy bien. Y entonces decimos fuerte. A ver. Viva la patria. Viva la libertad. Viva la independencia. Y por último, a ver, vamos a ver. A ver acá. Viva el Perú. Viva. ¿Cuál es nuestro lema? Todos lo podemos aprender. Nadie se queda atrás. Hasta ahora hemos notado lo que hemos avanzado. Todavía hay retos que cumplir. Gracias a la ruta de aprendizaje y al kit de evaluación que nosotros ya hemos aplicado, vamos a mostrar ya los avances que tenemos. Todavía falta, pero todo esto ha sido posible por el apoyo de los padres, por el apoyo de la dirección. Gracias. 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 Gracias.